El servicio En otras palabras Servir a Dios en lo que sea Ser parte de algo Ser parte de algo Como yo sé que tú amas a Dios Te lo has preguntado Tú te has preguntado alguna vez si amas a Dios Mira como me miran los evangélicos Los evangélicos, mira como me miran, mira Oye, te voy a preguntar Te has preguntado Si tú amas a Dios Te lo has preguntado Tú sabes como tú Puedes entender y saber si tú amas o no a Dios Cuando en la obra de Dios Tú quieres ser parte de algo Algo, algo, parte de algo Parte de algo, de algo El lunes en la montaña, pues para la montaña vamos Tú quieres ser parte de algo Es pasarle un pañito a la bocina Yo quiero ser parte de algo Cuando tú en el corazón Quieres ser parte de algo Eso significa que tú amas Parece que el culto vinieron las dos filas de adelante Las filas de atrás llegaron después Llegaron cansados Y cansados ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto importante es Dios para ti? ¿Cuánto importante es Dios para ti? ¿Quieres que te lo muestre? ¿Quieres que en esta noche te lo revele? ¿Te voy a revelar una de las preguntas más importantes? Porque cuando tú entras a los cielos Con esa cara que trajiste al culto Lo primero que te van a preguntar Es si tú amaste a Dios Y lo segundo Si amaste a la hermanita que tienes al lado O si murmuraste en contra de ella Mira, vinieron, ¿verdad? Cualquiera de ellos piensa que yo les pago a ustedes por decir amén Porque digo que nada más están diciendo me gusta ¿Cuánto alaban al Señor? Los que aman a Dios Quieren ser parte de algo en la casa de Dios Quieren ser parte de algo en la obra de Dios Quieren salir para allá afuera Y gritarle que Jesucristo vive No hay que estarlo empujando para que prediquen ¿Cuánto alaban al Señor? Dios es más que bueno ¿Cuánto lo creen? Una cosa conecta El deseo De ser llamado Con el propósito de Dios para ustedes Mire, óigame bien Mire para acá Hay una cosa Que conecta Tu deseo Con que ese deseo Se manifieste ¿Sabes qué es lo que? El llamado Perdón, el servicio El servicio Repito, el servicio El servicio Conecta Conecta Tu deseo Con la manifestación Del propósito de Dios en tu vida Así que el primer paso que tú tienes que dar Para que tu propósito se acelere No es traer más ofrenda al altar Escúcheme, repito No es traer más ofrenda al altar Es comenzar a servirla Es comenzar a ser parte de Eso te acelera Eso te acelera Mira, yo conozco hijos que están aquí Look, I know children that are here Conozco hijos que están aquí Children that are here No voy a mencionar nombres I'm not going to mention names Pero son de Panamá But they're from Panama No voy a mencionar nombres Si no se te cuenta I'm not going to say a name So you don't know who I'm speaking about Pero son de Panamá But they're from Panama Y ese muchacho que ustedes ven allí And that one that you see there Hace un año atrás A year back Él entró aquí He entered here Seco Dry Más que hierba del monte More than the wheat Duro Más que una piedra More than a rock Y se sentaba por allí And he was sitting over there Y no miraba nada más que para el frente And he would not just look but straight forward Y si usted le decía Vamos a decir gloria a Dios Let's say glory to God Es lo que hacía en una mueca Pero ¿por qué doy el testimonio ahora? Porque hoy es un servidor y un intercesor Hoy es el primero que llega a la iglesia Hoy es el primero que dice ¿Ya hay culto para todos o no hay culto? ¿Pastor, nos vamos para el monte o no nos vamos para el monte? ¿Pastor, vamos interceder o nos vamos interceder? Yo conozco un Cristo que cambia Conozco un Cristo que acelera Luis, cambié el ejemplo porque siempre te pongo de ejemplo a ti Luis, I changed an example because I always put you as an example Cambié porque siempre te doy duro a ti Entonces es importante que usted sepa Que lo que Dios va a hacer Se conecta con lo que tú quieres en Dios A través del servicio En otras palabras Que usted comience a hacer algo para Dios A lo mejor no te dejan predicar Porque el pastor no le da el altar a mucha gente Pero quizás tienes la oportunidad de predicar allá afuera Pero no tienen muchas palabras sino solamente un cartel Pero no tienen muchas palabras sino solamente un cartel Sí, porque te da pena predicar Sí, porque te da pena predicar Pero tienes un cartel que dice Jesucristo viene pronto, arrepiéntete Cuando yo no predicaba Porque a mí tampoco me dejaban predicar Entonces yo dije, bueno, si no me dejan predicar Como quiera yo voy a hacer un cartel bien grande Por ahí está la foto Me hice un cartel grande Blanco Que decía, Jesucristo viene pronto, arrepiéntete Jesucristo viene pronto, arrepiéntete Tú sabes lo que eso significa Significa para mí Que yo estaba tratando de conectar El deseo de mi corazón Con lo que yo sabía que Dios tenía preparado para mí Y no podía esperar por el pastor de la iglesia No podía esperar por el presbítero Ni por el obispo Ni por el superintendente Ni por el profeta que viniera a profetizarme Hay gente que tiene que entender Que tu propósito no depende de terceros Que Dios te acelere y no depende de otros Depende de usted Depende de usted Depende de usted Depende de usted Que Dios lo acelere Depende de usted Que Dios lo levante Que Dios lo bendiga Que Dios te use Depende de usted No depende de otros No, que cuando venga el profeta Él me va a profetizar Cuando el pastor me va a juzgar Y me voy a caer para atrás yo Yo mismo No depende de eso Nunca dependió de eso Nunca dependió de eso Ahora bien Hay un grupo dentro de la iglesia Que quizás dicen Yo no quiero un ministerio Que quizás dicen Yo no quiero ser usado Yo no quiero ser usado Yo no quiero llamado Y la verdad La verdad Y la verdad El propósito no me interesa mucho Lo mío es ir a la iglesia Y si Jesucristo me llama A su presencia A salvarme Y si Jesús me llama A su presencia A salvarme Tenga paz Pero te voy a decir Algo que tú ignoras La vida del hombre Cobra sentido Cuando comienzan A servir a Dios Déjame decirlo por acá Porque Sentí fe en esta área Déjame ver aquí La vida de los hombres La vida de los La vida de los hombres Déjame predicarla Ya traga y fe ya traga La vida de los hombres Cobra sentido Cuando comienzan A servir a Dios Tiene dinero Oh pastor Yo tengo una cuenta bancaria Que ni la mire Poderosa Tengo una cuenta bancaria Que habla lengua sola I have a bank account That speaks tongues By itself That's fine That's fine Excellent Pero tú te diste cuenta Que el dinero No le da sentido a la vida Te diste cuenta Que la vida en Cristo Es la que le da sentido al dinero La vida en Cristo La vida en Cristo Le da sentido a todas las cosas Mira yo he conocido gente próspera Pero estaban en demonía Entonces llegaron en demonía Atormentados porque no podían dormir Atormentados porque no podían estar con su esposa Atormentados porque tenían una vida triste Entonces yo le dije Pero espérate Porque no se supone Que tú vivas en esa condición Conozco a un Cristo Que saca de las cárceles espirituales a los presos Oye Con dinero Próspero Con negocio Pero su vida Hundida en el lodo Entonces yo le dije Acércate Y le dije En el nombre de Jesús Satanás Suelta esta vida Y después de una guerra El diablo se fue Aquel varón me decía Ay pastor Pero ya habían esos colores Pastor pero mira ese azul Yo no había visto ese azul Pastor pero mira ese verde Pastor pero mira ese verde Pastor mira el que era amarillo Pastor mira ese azul Pero yo decía Muchachos Cuántos colores tú veías Cuando Jesucristo llega a una vida para libertar Cuando usted comienza a servir a Dios Ese servicio Le da sentido a todas las cosas Servir a Dios le da sentido a todas las cosas Alguien dice gloria a Dios aquí Yo le dije a aquel varón Pero en cuántos colores tú veías muchacho Él me decía Yo lo veía todo opaco y sin brillo Pero ahora puedo ver lo que Cristo hizo para mí ¡Depierta! Tienes que ver lo que Jesucristo hizo para ti Tienes que ver lo que Jesucristo hizo para ti Tienes que ver lo que Jesucristo hizo para ti Cierto poder y siento gloria ¡Depierta! 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 Yo me lo imagino a ustedes Cuando están peleando con esos espíritus de letarga y estupor Que usted está así que quiere decir gloria a Dios y no le sale por la boca You're trying to say glory to God and it won't come out Y que quiere leer la Biblia Y te quiere desmayar del sueño Y you want to faint of tiredness Me imagino que usted recuerde esa voz ¡Depierta! I imagine you remind that word ¡Depierta! Me escribió el otro día mi hijo espiritual The other day a spiritual sunset ¿Qué dice? Pastor Pastor Tenía la tentación delante de mí Me sentí caminando hacia la tentación Y en el momento cuando estoy a dos pasos Cuando estoy a dos pasos de la tentación Escucho una voz detrás de mí que me dice ¡Arrepiéntete! Cuando miré Era la cara suya Pastor Dice Pastor Salí corriendo Salí corriendo Pastor No caí en la tentación Pastor Gracias a Dios No caí en la tentación No caí en la tentación No caí contra mi padre Y espero Y espero Que algunos de ustedes Cuando están así En esa guerra que ustedes tienen En esa guerra que ustedes tienen Hay que no morar Espero que sientas mi voz La voz de tu líder espiritual Diciendo ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Despiérta! 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 ¡Despiérta!